Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Música 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 del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este viernes 23 de abril iniciamos oficialmente el mes de María Auxiliadora. Le dedicamos a nuestra Madre, a la Auxiliadora de los cristianos, que nos defienda, que nos proteja, que nos ayude siempre. Y sobre todo dentro de la tradición de la Iglesia, María Auxiliadora siempre apareció como auxilio, como protectora, como ayuda de todo cristiano, principalmente de la Iglesia. Pidamos en estos tiempos siempre que son difíciles, que la protección de toda mamá que se preocupa del Hijo nos proteja a nosotros, nos proteja a la Iglesia, nos proteja a nuestras comunidades y nuestras familias. Bajo esta advocación de María Auxiliadora de los cristianos, encaminamos entonces todo este mes mariano. Que el Señor Jesús nos bendiga y nos proteja, principalmente por intercesión de su Madre María. Y al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, que con el amor del Espíritu Santo podamos resurgir a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Saulo. Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres, y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora, levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamados Ananías, a quien el Señor dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle llamada recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió, Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén y ahora está aquí, con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió, ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento, cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco. Luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Salabamos, Señor. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos entonces en este tiempo pascual, tercera semana, en que nos invita siempre a una adhesión total al Señor, una adhesión total a Jesucristo. Fíjense en este camino justamente que escuchamos en la primera lectura, en el camino hacia Damasco, de Pablo. Es el gran apóstol, es el gran predicador, es el que hace llegar verdaderamente entonces a todos los gentiles, es decir, a los paganos, a los que estaban fuera del judaísmo, es decir, a todas las personas, al mundo. Pablo después entonces se va a abrir justamente a la universalidad. Es quien predica y es el que anuncia a Jesucristo. Pero, ¿desde dónde nosotros podemos entender esta fuerza que Pablo está predicando? Y justamente por este encuentro personal que él tiene con Jesucristo. Fíjense, entonces en ese momento dice Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Entonces, amenazas de muerte. Esto es interesante, ¿verdad? Cómo el autor sagrado nos está mostrando, cómo el autor sagrado nos está escribiendo y nos quiere transmitir la situación en que está viviendo, esa comunidad cristiana amenazada, perseguida, una comunidad cristiana que quiere profesar su fe y quiere adherirse a Jesucristo, pero sin embargo no la están dejando. Pablo comienza a perseguir amenazas de muerte. Y luego entonces, él incluso pide y dice cartas para las sinagogas de Damasco a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor. Esta es la presentación, esta es la primera partecita en que nos dice cuál es la situación concreta, ese contexto histórico. Pero ante esta situación, Pablo, que comienza a buscar a estos cristianos, dice, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Qué lindo aquí entonces. En primer lugar, el hecho de acercarse a Damasco. Cuanto más estamos entonces persiguiendo, cuanto más nos acercamos contra esas personas con quienes nosotros queremos hacer el mal, de cierta manera es la conciencia que nos está llamando. Damasco entonces significa para Pablo en este momento el lugar donde él se está dirigiendo, su objetivo, su meta, hacia donde está queriendo llegar, pero justamente para hacer el mal, para llevar los prisioneros, para hacerlos encadenar, para llevar los prisioneros. Pero ante esta situación es una luz que viene del cielo y que lo envuelve con su resplandor. Esto también teológicamente podemos mirar y es tan interesante entonces porque siempre incluso cuando nosotros estamos en ese camino, nos dirigimos hacia un objetivo de la maldad, recordemos que igual nuestra conciencia está trabajando. La luz, el resplandor de esto que te envuelve es justamente la luz, la voz de la conciencia, como decimos nosotros, ¿verdad? Es decir, nosotros, queridos hermanos, siempre nos damos cuenta y percibimos si estamos haciendo el bien o el mal. El discernimiento siempre se tiene que hacer, pero somos nosotros quienes después vamos a decidir sobre eso que estamos dándonos cuenta de la realidad. Nos damos cuenta de esta realidad si está bien o si está mal. En este caso, esa luz está significando para Pablo tener que tomar una decisión sobre aquello que él está haciendo. Él está persiguiendo a los cristianos. Él está queriendo llevar a los cristianos para aprisionarlos, meterlos en prisión y cayendo en tierra. Otro elemento indispensable entonces para nuestra reflexión. Caer en tierra, en la iglesia de la iglesia y en la iglesia de la iglesia. Quiere decir que nosotros nos damos cuenta. Pablo, abre los ojos. Oye, ella, vaya, yo voy a caer en tierra todos tus proyectos. Eso que estaba pensando hacer Pablo, sin embargo, se le cae por tierra, decimos luego nosotros, ¿verdad? Se me cayó por tierra todo aquello que yo estaba pensando realizar ante una situación imprevista. Incluso aquí, no solamente es imprevista, sino que de improviso, irrumpe, ¿verdad?, de nuestra historia. Así es la gracia de Dios. La luz que irrumpe, de improviso entra esa luz, esa conciencia que nos toca en lo más profundo, y allí es agua, y allí es a peá, somos iluminados y ahí entonces caemos por tierra. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar caer por tierra también, queridos hermanos, nosotros? Tal vez nosotros no estamos persiguiendo a los cristianos, así como hace Pablo, para traerlos y meterlos en la prisión, así literalmente como suena esta narración. Pero muchas veces nosotros estamos persiguiendo al Señor de una o de otra manera, sin realizar aquello que nuestra condición de cristianos nos está exigiendo y nos está pidiendo. Y oyo una voz que le decía, y esta es la voz de la conciencia, esto es lo que nosotros escuchamos todos los días, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz de la conciencia que nos habla y que nos dice cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas. Nosotros también, ¿verdad? Yo pienso que cada uno de nosotros dentro de nuestra conciencia y del discernimiento sabemos muy bien, ¿verdad? O sea, cómo el Señor nos habla y cómo el Señor Él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Y claro, quiere decir, queridos hermanos, que cuando nosotros nos metemos en estas cosas negativas, en estas cosas feas, algunos ciertamente ya lanzan toda la responsabilidad y quieren decir simplemente el demonio, el mal que está haciendo a nivel de Yeshacuai. Y sí, de cierta manera y estamos segurísimos que es el mal, ¿verdad? Pero, ¿qué significa ese mal que está actuando? Y quiere decir que hay una inconsciencia en todo caso en nosotros porque si Él comienza a preguntar ¿quién eres tú? Quiere decir que Él no sabe verdaderamente lo que está haciendo. Se está verdaderamente dejando llevar por la fuerza de su instinto, por la fuerza de su egoísmo, por la fuerza de sus intereses. Aopear, entonces la yeyapóinala y va ahí. Díganme si no es cierto. El mal que nosotros causamos a las personas muchas veces eso es porque ni ha renegado a otro con rabañón. Ni ha renegado y nada, ya, puta, ese. Pero, ¿de dónde te surge eso? Te sale de adentro, ¿verdad? ¿Alguna vez te dice un de yeshacoaia? Ah, no, no, no. Ahora hay potape y va ahí a otro peguaná. Atención. Es eso un poco porque Él entonces ni sabe y se pregunta ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Ahí con la yeyapóa. Mara, pues, cuércitos y la ina. Entonces, la yeyapóa, ina. Yo soy Jesús a quien tú persigues le respondió la voz. Pero levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán ¿qué debes hacer? Los que le acompañaban quedaron sin palabra porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Esto también es un proceso para el camino nuestro, queridos amigos. Tenía, dice, los ojos abiertos pero no veía nada. no es que el cambio se produce así tan rápidamente, tan mágicamente porque aquí siempre te está hablando de un camino. Le está diciendo levántate, vete a la ciudad, déjate guiar en síntesis. Tengo tal vez los ojos abiertos o parece que estoy comprendiendo todo pero sin embargo estamos cerrados, enseguecidos ante el Señor. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Otra frase sobre la cual podemos hablar tanto, lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Quiere decir, queridos hermanos, que hay una comunidad. Quiere decir, entonces, personas que nos ayudan para que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra realidad. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que nos dice? Te toman de la mano, te indican, te dicen y cuántas veces los papás que dicen a los hijos mi hijo hay tantas cosas ¿verdad? que en este sentido podemos reflexionar sobre nuestra propia realidad, nuestra propia vida. Necesitamos abrir los ojos, algunas veces parece, así como Pablo, que tenemos los ojos abiertos, pero sin embargo estamos más bien enseguecidos en nuestro egoísmo o estamos enseguecidos en aquello que nosotros queremos hacer. Digamos que una vez más el Señor entonces de improviso también con la fuerza de su Espíritu como resucitado intervenga nuestra vida y nos levante y después también que como comunidad tomemos de la mano a nuestros hermanos a ese que nos necesita y le encaminemos hacia el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que siempre siga alimentando a los fieles con el pan de vida y haya canales de encuentro con el Señor, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que cooperen en la construcción de un mundo más solidario y hospitalario, principalmente para los migrantes y refugiados, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por los gobernantes de nuestro país, para que experimenten en esta Pascua la bondad de Dios y aumenten ellos la caridad, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por los encarcelados, para que sean tratados como personas y encuentren oportunidades de reivindicación en la sociedad, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza plena en el Señor, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe a persona del resucitado Jesucristo, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, Dios Padre de bondad, mi libertad. Señor, deseo hoy, mi felicidad, ser amarte, servirte buscando, hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos, la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor y al aceptar este sacrificio espiritual conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor y es el universo. Llenos están en el cielo y en la tierra y en la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito es el que viene y en el nombre y en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, de todos los santos, los apóstoles, San Juan Bosco. Y así merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestro Papá del Cielo invocando la presencia suya en medio de nuestra comunidad con la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la segunda y la definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danosla 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 Paz Queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Hoy te quiero contar Jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgar me haces como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te das y así te das te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar abrirte mi corazón así de par en par eres mi mejor amigo Jesús oración final oración final después de haber recibido los dones pascuales te pedimos humildemente Señor que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memorial aumente la caridad en todos nosotros por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Amén queridos hermanos y en este momento en este 23 de abril comenzamos decíamos al inicio de nuestra Eucaristía nuestro mes dedicado a María auxiliadora de los cristianos es un mes entonces en que tenemos que fortalecer este vínculo con nuestra mamá del cielo María que nos ayuda que nos auxilia en toda jornada le presentamos nuestra veneración y rezamos a través del saludo del ángel a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén queridos hermanos hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor demos gracias al Señor y que tengan un hermoso día y un buen inicio del mes dedicado a María auxiliadora quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad quiero caminar contigo María no solo un momento todos los días necesito tu amor de madre tu intercesión ante el Señor guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida queridos amigos quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo les esperamos a todos que son los dones del Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo queridos amigos son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro a nuestra vida a nuestra comunidad para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar ese camino que nos lleva justamente hasta la planificación de la propia vida cristiana estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección ascensión y Pentecostés Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección es decir no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice yo sube al cielo porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión pero para poder continuar esa misión queridos amigos necesitamos la fuerza del Espíritu Santo tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor ciertamente que sí nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los siete dones del Espíritu Santo y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento el camino es tan importante queridos hermanos en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas es decir a cumplir con la voluntad de Dios a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad queridos amigos responde a tus preguntas les esperamos a todos conozcamos la palabra del Señor no se olviden de activar la campanita y de suscribirse ñan de Yarañeé ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? el Génesis el Éxodo el Levítico los Números y el libro del Deuteronomio les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñan de Yarañeé todos invitados no se olviden de activar la campanita y de suscribirse ñan de Yarañeé ñan de Yarañeé Gracias por ver el video.